El Ministerio de Educación llevó a cabo el certamen de mejor estudiante de primaria en el departamento, en el que participaron alumnos de sexto grado de todos los municipios, además representantes de Paiguas, que es atendido por esta sede del Minet. Están participando 27 niños y niñas. Como siempre, la metodología es seleccionar un varón y una mujercita. Los que obtengan su mejor, más alta calificación, que son los que van a ir a concursar en el mes de septiembre al certamen nacional. ¿Qué tipo de examen se les está aplicando? Bueno, de las cuatro materias fundamentales, les está aplicando matemática, lengua y literatura, ciencias naturales y estudios sociales. Esas cuatro son las materias que están evaluando los chavales. Un examen poco práctico, bastante práctico. Y estoy seguro que los chavalos van a contestarlo rápidamente. Estos son los mejores estudiantes de cada municipio, quienes con el apoyo de sus padres y maestros se prepararon para esta etapa departamental. Pues, de mi opinión, yo lo sentí irregular. Algunas cositas estaban complicadas, pero ya uno analizándolas, uno las resuelve. ¿Cómo te preparaste para este examen? Bueno, me preparé con el temario que me dio los profesores y en nuestro municipio nos dieron también unas indicaciones de que los temas que iban a... ¿Cómo te sentís ser el mejor estudiante de tu municipio? Pues, a mí, yo me siento orgulloso de ser el mejor estudiante del municipio porque, este, yo considero que, este, ser el mejor estudiante del municipio es algo, es un logro muy grande. Matemática, Sociales, Ciencia y Lengua. ¿Habías estudiado bastante? Sí. ¿Era grande? Sí. Por ejemplo, ¿qué te salió en Matemática? ¿Qué había en el examen? Geometría y fracciones. ¿Y cómo te sentís vos ser la mejor alumna de tu municipio? Alegre. ¿Alegre? ¿Orgullosa? ¿Alegra? ¿Qué esperaste de este examen? ¿Sale bien? Sale bien. Primero lo sentí engañoso, pero después corregí y miré que tenía un error y ese error casi, casi me engaña. Después lo corregí y ahora sí ya miré que me dio al número que yo quería dar. ¿Estaba difícil? ¿Estaba complicado? ¿Fácil? Medio, medio. ¿Pero habías estudiado bastante para él? Sí, había estudiado bastante. ¿Y desde cuándo estás estudiando para este examen? Desde el día que gane en la municipal el siguiente día. ¿Y cómo te sentís haber ganado en tu municipio? Alegre, feliz, aunque un poco triste porque con la que iba conmigo salió perdiendo. Después de haber revisado minuciosamente el examen que fue contestado por los estudiantes, las mejores notas fueron para Helen Vanessa Ruiz del Centro Escolar Rubén Darío de Ciudad Darío, así como Juan Carlos Treminio Espinosa del Colegio San Antonio, también de Ciudad Darío. Ambos deberán representar al departamento en el certamen nacional. Con imágenes de Pedro Sosa para Noticiero Yesteve les informó Alan Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!